Son los tradicionales penales que se dan en los partidos Carla Villalobos con el primero, Lopoto Lo pegó en el palo Carla Villalobos Se perdió la acción, seguimos en la tanda 0 a 0 En el momento más importante Prepara, gol Gol De Ivonne Rodríguez, el Zapriza toma ventaja A la segura el conjunto morado con Ivonne Rodríguez Arranca la toca, gol Gol del equipo de Arenal Coronado 1 a 1 Pero con uno más, Arenal Si ahora será el equipo Ahí colocando la pelota a la prima 1 a 1 está la serie de penales Pero aquí se va a marcar la desigualdad O mantenerse el empate, María José Gol Gol del Deportivo Zapriza 2 a 1 2 por 1 Arrancamos la tercera línea de penales 2 a 1 Yendry Yendry Gol de Yendry Gol del equipo De Arenal Coronado estamos 2 a 2 Para el equipo de Zapriza Queda empatado todo para la definición en los dos últimos Se anota, toma ventaja Y daría un paso amplio Chirley 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 Gol Gol del Deportivo Zapriza la guardameta Vázquez Ya al clave Maciel Maciel frente a Giulia Darias Todavía ninguna portera ataca Ahora sí, ataca porque Maciel Maciel se lo regaló el penal Uy, Giulia Darias Ingresa Zapriza el campeón Ugalde Para el título Ugalde Gol Gol Están recortando a la final de este fútbol nacional De fútbol femenino Pero bueno, vamos a conversar con las ganadoras Con las campeonas De este nuevo Y aquí tenemos las muchachas que hoy celebran Y festejan ser campeonas nacional Menino Hoy es parte de esta fiesta usted Sí, muy muy orgulloso Hablamos de esta semana con las muchachas De lo que significaba vestir la camisa de Zapriza Y que supieran que tuvieran Que tenían todo nuestro apoyo Así que bueno, el partido de hoy fue impresionante Estábamos muy muy contentos Y a este equipo, verdad Que lo dejó todo en la cancha Con el espíritu de Zapriza Así que bueno, las felicito ¿Infrutó el partido hoy? Sí, todo el partido Ay, emocionantísimo Es emocionantísimo, verdad Fue un gran partido Y felicitar también Arenal, verdad Obviamente ya llevamos una racha de dos campeonatos Gran mérito para todo lo que hicieron Y bueno, el partido hoy estaba para cualquiera Pero al final Zapriza sacó la casta Y mis felicitaciones para las muchachas Juan Carlos, se confirma que es atinada la participación